Buenas tardes. En este video intento escapar de un hospital abandonado infestado de zombies. Nuestro personaje, Rick Grimes, se despierta solo en su habitación destruida, después de quién sabe cuánto tiempo. Deberá saquear, correr y luchar si no quiere perder su vida en mano de los no muertos. Lo primero que hice fue lutear las taquillas que tenía cerca, en sigilo, intentando no traer a los zombies de fuera. Pero no parecía haber nada de utilidad, así que quité la camilla que bloqueaba la puerta y me encontré con los dos primeros zombies, que maté a pisotones. Más vinieron rápido. Se escuchaban muchísimos golpes. Cuando por fin dejaron de venir, salí de la habitación. Corrar parecía la opción más lógica, pero sin saber el camino que debía seguir para llegar a la salida, me acorralaron y morí. El segundo intento iría mejor. Esta vez no saqué las taquillas ni me enfrenté a los zombies. Simplemente decidí correr, explorar el hospital por dentro y ver qué tan lejos podía llegar. No tardé mucho en morir, pero este pasillo llamaba la atención. Quería entrar en este cuarto. Así que para el tercer intento ideé un plan. La tercera es la vencida, ¿no? Apagué las teles que estaban atrayendo a los zombies y las levanté. Con los muebles podía creer alguna especie de barrera para frenar a los zombies. Quizás atascarlos en la habitación. Decidí traerlos de a poco y enfrentarme a ellos, los que estaban más cerca. Si se amontonaban, podía usar los muebles como defensa. El primer pasillo había quedado despejado, pero no tardaron mucho en acercarse más y más. Usé la primera habitación para encerrarlos y seguir adelante. Esta vez hacia el pasillo del sur, pensando que quizás podría encontrar una salida. Pero todas las puertas estaban barricadas con camillas. Los zombies me alcanzaron. Quizás lo más inteligente antes de idear un plan era investigar un poco. Encontrar la salida. En mi cuarto intento, volví al pasillo del sur. Había varias habitaciones que parecían importantes, pero todas cerradas con puertas de seguridad. Necesitaba una llave para abrir esas. En mi quinto intento logré un avance. Esta vez esquivé a los zombies del pasillo del sur y pude sacar una de las camillas. Avancé por el corredor infestado hasta una habitación que parecía distinta, pero no había salida. Todas las ventanas estaban cerradas con barrotes de metal. Este lugar parecía más una cárcel en el infierno que un hospital. Mi sexto, séptimo y octavo intento fueron más o menos igual. Salir de la habitación principal, esquivar un par de zombies hasta tropezarme o encerrarme solo y morir a mano de las decenas de zombies. Cada vez parecía durar menos tiempo. Cada vez moría más rápido. Hasta que por fin pude progresar algo. En mi décimo intento, corrí hacia el pasillo del oeste. Apenas crucé la puerta, los zombies me agarraron. Pero mientras moría, pude ver una ventana abierta al fondo del pasillo. La única ventana en todo el hospital sin barrotes de metal. Una salida. Por fin, esperanza. Un objetivo. Sabía hacia dónde ir después de morir tantas veces en este hospital lleno de zombies. Por fin sabía cómo escapar de este infierno. No, no puedo más. La verdad que no la puedo más. Me quiero morir. No, no me voy a rendir. De este hospital yo voy a escapar. Pero voy a escapar a mi manera. No, no me voy a escapar. No, no me voy a escapar. No, no me voy a escapar. Sí, hice trampa. Podría decirse que no cumplí el desafío, pero bueno. Gente, les dejo un video para ver a continuación de Projects on Void, que seguramente les guste. Y como siempre, los quiero un montón y nos vemos la próxima.